Acá le... Hola, soy Nicolás, le vengo a hablar del que está de aniversario, cumple su 30 años y es una biblioteca en la que hay demasiado, demasiado libros. Entonces, quiero aclarar que este video nomás va a durar un... Esto, 90 segundos. Y... Y le vine a hablar de un libro que si está, que lo pueden recrear. Y si quieren leerlo, acá está. El lugar más bonito del... El lugar más bonito del mundo. Ya. Ahora le voy a leer un resumen. Esta historia comienza con un niño llamado Juan, que vive en la montaña de Guatemala. Y fue abandonado por su mamá y fue adoptado por su abuela, en la cual vivía en el mismo pueblo que su mamá. Y por eso... Y... Que se la... Bueno, si quieren conocer el final del lugar más bonito del mundo, les invito a subir al QEA para que lo puedan leer y terminar. Y... Chao. Eso es lo que les quería decir. Duran 90 segundos.